Hoy tenemos que saludar a compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras y por supuesto colegas, porque es un día muy especial, es un 14 de abril. Y un 14 de abril, como siempre, se celebra en Argentina el Día de la Prensa Televisada, en homenaje a la primera emisión televisiva de un noticiero en nuestro país. Un acontecimiento que ocurrió en este mismo canal, pero en 1954. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, celebraron la unidad entre las distintas ramas de la actividad que conforman la organización gremial y resaltaron la importancia del convenio colectivo de trabajo 124-75, que rige la actividad y que representa un ejemplo en materia de ampliación de derechos de las y los trabajadores de prensa de la televisión. Se trata, además, de un convenio que sigue vigente gracias a la organización de las asambleas y comisiones internas en cada medio.